Jeje, necesito un amigo que no sepa nadar, pa' ahogarlo en el alcohol. Se murió el diablo. Traté de darle todo lo que ella me pedía, pero no, no me valió. Traté de darle todo, ay, me dejó, se fue y una fotografía que escondía yo la destrozó. Pero no voy a seguir luchando, que se vaya donde jamás la vuelva a ver. Agonía, algún día te darás de cuenta que fui bueno y llorarás, 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 llorarás. En romón fue o ganado. Pero ya yo no estaré para secar tus lágrimas, tú las mías no las sacaste. Te fuiste sin darme una explicación, que cobarde eres, tú no tienes corazón. Tú fuiste para mí, en esta vida todo, mi razón de vivir. Y me dejaste solo, solo pensaste en ti. Cuando más yo te amaba, no me importó sufrir, aún así te esperaba. Me cansé de esperarte, a que te decidieras. Lo decidiste tarde, y ya ves lo que queda. Agonía. En mí no queda nada, nada de nada, ni siquiera una huella de cuánto te amaba. Me cansé de rugarte, que volvieras conmigo, pero lo hiciste tarde, y ya no soy el mismo. Te creíste que eras la dueña del mundo, y me pusiste a prueba, pisoteando mi orgullo. Te creíste reina en mi corazón, y ahora nada queda, y ya que el amor... De ti no queda nada, ni siquiera una huella, ni siquiera una huella de cuánto te amaba. Te creíste reina en mi corazón, y ahora nada queda, y ya que el amor... Oye, esta, que me lleve quien me trajo, oye, si de ti... Mujer, estoy enamorado... Oh, 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 oh... Sin apenas conocerte, sin decir una palabra, te acercaste a mí. Yo me encontraba solo, y olvidado, de todos, sin tener por quién vivir. Y así, como se va la noche, y renace un nuevo día. Tú llegaste a mi vida, alejando la tristeza, llenándome de alegría. De ti, mujer, estoy enamorado... Bachata Cortavena, volumen 10. Ey, mi expareja me votó porque no le prestaba atención. O algo así fue que me dijo, no escuché bien. Pero nada, estamos solteros, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Los que están borrachos con la mano pa' arriba, ¡salud! Música... Ahorita no es distinto, mi vida tiene otro color. Música... 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 Detrás de ti La gente está comentando Que estoy loco por ti No me importa lo que digan Que en verdad es así Soy un hombre enamorado Y lo doy todo por ti Uy, pero que quiere que esté en la casa, ¿quién? ¡A Donnie! Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Mira amor, te traño Ojalá te descubra nuestra conversación y te dejen Papá Dios, ayúdame ahí al favor Tiene miedo ¡A Donnie! Anda dile a tu padre Que me quieres que me quieres a mí Y yo le digo a mi madre ¡A Donnie! Que me muero por ti Y si ellos interponen Nos iremos de aquí Nos iremos de aquí Yo lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Con eso no me hacen sufrir Si también tú me hacen sufrir Y yo lo doy todo por ti 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 Dime si no sientes miedo Dime si no sientes miedo De lo que pueda pasar En mi corazón Tú vives clavada ¡Somorena, soy yo! Y yo lo doy todo 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 Sabes que no puede ser No podemos terminar Porque nos amamos en silencio Pues debemos continuar Y yo lo doy todo Un poco cansado Y mi pensamiento Volando en el aire Hay de mí Hay de ti Si las cosas terminan aquí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será mi vida sin ti? Tú sin mí No podrás No podrás Ni pasar Una noche feliz Olvidamos Olvidamos el orgullo Que el amor te destruye No muertes lo tuyo Hay de mí Hay de mí Hay de ti Hay de ti Si las cosas terminan aquí ¿Qué será? 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 Yo no me paro ahora Yo sigo Yo sigo Así es que señores Los que están bailando Yo sigo El coro está bien El coro está bien El coro está todo Pero hasta que no me paro en una juca No voy a seguir poniendo bachata La más le digo a todos Pensando en ella Desesperado De bar en bar De trago en trago Quiero tenerla Aquí a mi lado No sé qué hacer Muy alocado El amor que le profeso siempre irá conmigo No soy de las que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final en todos mis caminos Y si se trata de amar prefiero estar contigo Mira amor Yo sé que tú y yo no terminamos bien Pero no tenía que decirle a tu sobrinito que yo me morí Así no ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Agones! ¿Le gusta el premio? Luis David Pablito Jumo Los Peluches En Romo Feo Sin rumbo fijo Voy caminando De pueblo en pueblo De lado a lado Sé que la gente Sé que la gente Ha comentado Que por su culpa Ya estoy cambiado Pero no me importa nada Si estoy convencido Que la alejaron Que la alejaron de mí Ella no lo ha elegido El que no sabe de amor Nunca ha comprendido Sin comprenderá jamás A un hombre entristecido ¡Oh! 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 Palabras necias Que se escaparon De mis labios Hoy se devuelven Haciendo blanco en mí Con un demente Te hice daño Pero la verdad No quise hacerlo No, 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 no Te juro que Amarte más ya No podría La vida mía Se me ha escapado Y sé Que no vendrás más nunca Mi amor Mi amor Mi amor Y se me parte el alma Se disluye mi vida Al pensar que no tendré jamás Tus caricias Más Que es cruel mi destino Siento que me muero Y mientras más me ignora Más siento que te quiero Sé que no fui bueno contigo Sé que maltraté tu inocencia Y ahora lo pago caro Jamás había llorado Yo lloro por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener ¿Para qué quiero tu perdón? Oh no, oh no Uy Oh no, oh no Oh no, oh no Oye, dale, dale Yo no fallo, oye, oye Mi amor por ti Era claro como el sol De la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Tú indiferente Me dabas la espalda Inventaba Caricias nuevas Pero eres una avispa Pero eres una avispa Disfrazada de abejas Que no tiene corazón Y yo, yo, yo te amaba Y te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía No le he podido olvidar Sabroso En romo feo, carajo Me gusta Nova Design, mío El peje, el peje Estrella Worldwide La Fruta Oficial Saludos Marito Andy Flow Gracias a los millones, wea The King of Sex Marito de León Roger Latin Writer Cemiño Mi amor por ti Era un río de bondad Siempre sincero y fiel Mi amor por ti Era inocente Como un niño Acabado de nacer Pero mientras más Amor te daba Tú indiferente Me dabas la espalda Inventaba Caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abeja Y tú Que no tiene corazón Y yo te amaba Te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no Le deseo más Aunque sé que ella es mala Todavía No la he podido olvidar Una, dos, tres Dice que está arrepentida Dice que está arrepentida Del tierno beso Que sin querer Me enamoró Y aquí termina la historia Y aquel bonito recuerdo Poco a poco se borró Poco a poco se borró Y se escapó de sus labios Aquel te quiero que suavemente Susurró Y sepulto en el pasado Aquel bonito recuerdo Que el olvido yo Agoní Que ahora quisiera morir Al verla con el que ella dice su gran amor Pero note en su mirada el miedo Que pronto fue Que te gustó No tienes que decidir Sigue engañándote Y engañando tu amor Y oculta la verdad en tu silencio Verás que al fin Habrá dolores Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Pásame ese robo Pásame ese Ese, 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 hey Se acabó el amor No me digas nada Vemos como loca Vemos pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer Un dolor en la piel Y yo ya no quiero recordarla ¡Avorí! 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 Ya que me estoy volviendo Ya que me estoy volviendo Tú, vállame tu papá Usted que me entiende Cuéntale a la gente De mis viviendos ¡Avorí! ¡Hey! Hasta Pepito dejó los cuentos Y se puso a hacer su diligencia ¡Ponte pa' lo tuyo! ¡Avorí! 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 Recuerdo la noche Que me abandonaba Ella con el broche Y yo que le rogaba Se acabó el abuso No me digas nada Vemos como loca Vemos pa' olvidar Porque me dejó esa mujer Un dolor en la piel Y yo ya no quiero recordarla ¡¿Cómo que le dices a bailar?! Si no es un feliz No me deseo No me deseo No me deseo No me deseo Oigan me compadre Hay otra botella Que es tuya en el mar Que tengo una pena Si no es un feliz No me deseo No me deseo No me deseo No me deseo Oigan me compadre Hay otra botella Que es tuya en el mar Que tengo una pena Y esa pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Ella me compara Usted que me entiende Cuéntenle a la gente de mi sufrimiento Andame a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Voy a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo ¡Avani! Dile que este hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir si aún me puede amar Pero que vuelva A decir si aún me puede amar Que sin ella no puedo vivir Te fallé otra vez Por una falda roja Yo volví a caer Y soy así Un aroma femenino Me puede desenfocar No tengo un manual Como controlar las ansias Sin quedarte mal Soy no cínico No soy tan malo Si me mata la conciencia Dime si me puedes avanzar Porque aprendo Yo me quedo quieto Solo ponme un collar Soy desobediente Cuando me pongo arrecho Pero si tú me entrenas No te vuelvo a fallar Dime mi patrona Ven y implanta respeto Cuando se acerquen otras Yo comienzo a ladrar Y dime si tú aceptas Este arrepentimiento Mi amor Porque te juro Que yo quiero cambiar Ay Seré tu perro tierno Ay Pídeme Puedes confiar Lita Uy Quiero que sepas mi bien Si te he mentido Fue porque Tuve miedo de pensar Que te fueras otra vez Pero ya tú puedes ver Estoy arrepentido Y quiero amarte Y si puedes perdonarme Por favor escúchame 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 Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Si contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti Mujer Ey Ey Yo no sé por qué la gente Tan envidiosa Desde que me ven feliz En la calle Con mi novia Van de chismosos Decírselo a mi esposa A mí no me gusta eso ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Adoní! ¿Cuándo fue la última vez Que hablaste a tu corazón? Dime que te contestó Para seguir adelante Si no quieres tú volver Piensa detalladamente Que es amor sencillamente Hazme caso Escúchame Escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Si contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión Ey De vivir por ti Mujer Después que ya contigo terminé Que todo derrumbaste con los pies No te guardo rencor Aunque yo a ti te olvidé Después que en carne propia Después que en carne propia yo sufrí Que quise arrodillarme junto a ti Que tú quieras volver Ya no puedes pedirme Me voy Me voy Y así como te quise te olvido Porque nací de un padre guajiro Yo también sé olvidar Juré Que ese tiempo que pase contigo En el alma lo tengo prendido Y hasta me hizo llorar Tú santísimo Porque que todo, todo y no me diste nada Cuanto quisiera que te vayas de mi vida Si yo te encuentro Te saludo de palabra Que te perdone Ya no puedo Me lastimas Nunca pensé Que esto fuera mi sufrimiento No te importó mi sentimiento Ni tampoco mi vida al fin Te entregué Te entregué todo, todo y no me diste nada Cuando quisiera que te vayas de mi vida Si yo te encuentro Te saludo de palabra Que te perdone Ya no puedo Me lastimas Picaíta, picaíta, picaíta Me entiendo por qué Tú te fuiste de mi lado Agoní Entenderlo no es por ir Si yo todo te lo he dado Me entiendo por qué Me dejaste abandonado Y no hubo motivo Si yo todo te lo he dado Te di mi vida y mi alimento Te di hasta la sangre de mi ciudad Ay, te di mi cuero Y todavía existen De mí no queda nada, 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 nada Te di mi vida y mi alimento Te di hasta la sangre de mi ciudad Ay, te di mi cuero Y todavía existen De mí no queda nada, 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 nada Nada, nada Uy, es romo feo No queda nada, baby Saludos pa' esos hombres Que no te dan ni pa' las uñas Y quieren que tú le pidas permiso pa' salir Aparte de pobre tóxico Así no Agoní Tú tienes que darme una razón Que te fuiste de mi lado Motivos en mí no hay Si yo todo te lo he dado Te llevaste todo de mi vida No te gasté nada, 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 nada Creo que pagaré yo con la mujer No sea mala, 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 mala Te llevaste todo de mi vida No te gasté nada, nada, nada Creo que pagaré yo con la mujer No sea mala, 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 mala No sea mala, 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 mala No sea mala, 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 mala voy a hacer sin ella y no sé cómo podré olvidarla, sabes bien que te quiero mi amor, no me hagas sufrir tanto, arrancame la vida, es mejor así morir que estar penando, es mejor así morir que estar llorando, el amor que yo siento por ti nunca lo había sentido será porque te amo y no sé si tú sientes lo mismo por mí y no sé si tú sientes lo mismo mujer, arrancame, arrancame, arrancame la vida mujer, arrancame, arrancame, porque no quiero vida sin ti arrancame, arrancame, arrancame la vida mujer, arrancame, arrancame, porque no quiero vida sin ti me haces mucha falta amor, yo quiero sentir tu calor, no sé por qué te vas de mí, si solo te quiero a ti quiero besarte como ayer, sentirte mía otra vez, tu cuerpo es que me hace vibrar, si cerca te tengo a ti no me importa lo que tengas, no me importan tus problemas, solo en ti puedo pensar, me gusta tu forma de amar siempre te llevo presente, en cada cosa que hago, cuando duermo siempre sueño, que tú estás aquí a mi lado siempre te llevo presente, en cada cosa que hago, cuando duermo siempre sueño, que tú estás aquí a mi lado quiero besarte como ayer sentirte mía, sentirte mía otra vez, tu cuerpo es que me hace vibrar, si cerca te tengo a ti no me importa lo que tengas, no me importan tus problemas, solo en ti puedo pensar, me gusta tu forma de amar siempre te llevo presente, siempre te llevo presente, en cada cosa que hago, cuando duermo siempre sueño, que tú estás aquí a mi lado Siempre te llevo presente En cada cosa que hago Cuando duermo siempre sueño Que tú estás aquí a mi lado Ay, que tú estás aquí a mi lado Me haces mucha falta amor Aquí a mi lado Vendame tu calor Aquí a mi lado Me haces mucha falta amor Aquí a mi lado Vendame tu calor Aquí a mi lado Uy Para lo que hace Romo Barato Se di en cuenta, ¿verdad? ¡Adoní!